que tal amigos cómo están el día de hoy les trago la segunda parte de la review de bumblebee evolution of a hero que se trata de el camaro 2006 con daños de batalla este no lo he customizado está limpiecito es tan nuevo lo único que sí está medio customizado sería este panel de aquí ya van a la transformación y bueno detalles de la figura como es un daño de batalla está todo como oxidado lleno de polvo aquí verán como una representación de golpe aquí el faro quemado manchas de polvo traspas raspados estos raspados y son por el tiempo ya que esta figura tiene como unos 10 11 años en mi custodia ya está despintando y aquí tiene voy a poner una foto por aquí acá está el logo camaro que ese camaro estas partes rojas se me pintaron no sé cómo no es custom son partes rojas no recuerdo por qué se han pintado así y aquí se me quebró la figura y tuve que pegarlo aquí verán como una especie de como abolladuras efecto de polvo aquí verán unos raspados así de color gris metálico el logo de chevrolet y nada más eso sería todo lo que representaría la figura en modo vehículo bueno como ya saben en el anterior vídeo dije que venía con este muchachón medio flojera transformarlo y aquí lo tienen nada antes que te desmayes no te desmayes compadre aquí está el combo vídeo en el 74 79 vamos a transformarlo esto tengo como dos moldes más de 2006 que ya verán en las próximas reviews no los voy a subir seguidos ya que soy un poco repetitivo me voy a subir cada dos reviews los otros modelos de éste bueno lo típico que ya saben todo sobre este muchacho como le es sacar las puertas de esta manera y si no tienen este poco aquí verán un orificio ya que era un poste citó lo mismo pasa acá atrás bueno ahora vamos a agarrar estas piezas de aquí que será aquí y aquí y separar hasta que se tiene como un clic bueno de esta manera vamos a poder seguir con la transformación voy a levantar un poco la toma como ya verán se separaron estas piezas de aquí que sería el techo están un poco floja es el mío que se unen por estos dos poste citó de aquí ahora vamos a ver así y así y así de todo lo que será el brazo ahora vamos acá atrás les separamos los pies que están en un poste poste orificio orificio circular aquí veremos acá está guardado su cañón que aquí verán un orificio circular en los dos y aquí están los poste citó no lo pondremos por aquí bueno ahora vamos a es como el de tlk bueno subimos esto y lo muevemos así y lo que les decía esta pieza lo tuve que sacar para hacerlo más bien hito y más articulado ya que aquí verán un perno de metal que aquí va sujeto de esta manera lo corte para que quede un poco mejor ya que tenía planeado ser un custom no transformable de esta figura pero decidí no hacerlo para que lo tenga así lo único que sería sacar para poder sacar ser esta pieza nos levantamos estas piezas de aquí que son las llantas la gente se quedan estáticas pero estas piezas se mueven los que no tienen la figura aquí hay un gimmick aquí verán como unas tuerquitas que al bajar todo el pecho de esta manera los brazos se van a mover junto con las puertas y esta pieza aquí lo voy a hacer de vista trasera de nuevo aquí está el capó y lo que vamos a hacer es rotar todo esto de aquí de esta manera bueno ahí quedó y listo ya lo tenemos casi transformado este muchacho voy a volver a levantarlo toma porque se está quedando un poco corto y bueno ya tenemos el pecho transformado ahora vamos a levantar esta pieza de esta manera así lo mismo pasa por aquí de esta manera con cuidado y esta pieza aquí si se preguntan qué es lo que va a hacer es aquí verán como unas dos estos postes que van a a quedar ahí adentro para que la figura se quede estática, esta pieza de aquí se quede estática y nos ande levantando el pecho, subimos esto y subimos esto, bueno esto si esta medio customizado, esta como dañado, es lo único que si hice, movemos un poco los hombros y movemos esto así, de esta manera, ese se movió solito, no se en que momento se movió, pero bueno, para transformar el techo a sus piezas que tienen los brazos, lo único que hacemos es rotarlo de esta manera y ya, ahora, los pies ya saben que este fue el primer bumblebee que empezó a que todos tuvieran el mismo gimmick, de levantar los pies y esto se sube y los espejos de aquí, digo los vidrios se mueven hacia acá, levantamos un poco esto y ya tenemos el pie transformado, lo voy a hacer para atrás para que vean como es que esto se mueve, de esta manera, así, y bueno, ya tenemos transformado a este muchachón en su gloria, bueno tengo que admitir que customice la parte de la cabeza ya que lo quería hacer más realista, pero esta mancha negra si es por defecto ya que como verán esta mitad pintada y la otra mitad no, porque Hasbro en ese tiempo también era flojo, aquí olvidé mencionar, ahorita lo hice sin que se dieran cuenta, es que esta pieza queda así y yo lo pongo pegadito así para que sea un poco mejor, bueno, según Hasbro y los instructivos los brazos deben de quedar así, pero a mí no me gusta porque limita la articulación, así que yo lo volteo, muevo las muñecas y queda prácticamente como bumblebee siempre está, estas piezas siempre tienen que mirar atrás como bumblebee siempre lo hacen en el CGI, bueno, esta figura está muy floja ya que tiene sus añitos, los otros dos que tengo si les arregla esos pequeños detallitos de piezas flojas, bueno, aquí tenemos su cañón, su blaster, como quieran llamarlo, lo que me gustaría es que en ese tiempo no se necesitaban postes, orificios para los brazos si no quedan así de esta manera y esto es lo que decía este bumblebee, tenía las manos semi abiertas para poder sostener el cañón y no solamente es un cañón grande, exagerado, sino que si separamos el cañón, como verán, está un poco dura, se vuelve una espada, lanza, cuchilla, como quieran decirlo, es lo que me gustaba de este bumblebee y el único bumblebee que me falta es el cliff jumper y ya tendría todos los de la primera película, pero bueno, ya no creo que lo pueda conseguir, con suerte tal vez lo encuentre pero usado, vamos a quitar el cañón, en el modo robot no tiene donde guardarlo, solo en el modo vehículo, como ya dije, y bueno, esta pieza debía de estar aquí así de esta manera, pero se veía un poco raro, así que por eso se lo quité, como ven, la única pieza floja del modo robot aquí sería esta parte de aquí, bueno, articulaciones, los hombros se giran 360, los antebrazos giran 360, los codos suben y bajan, muñecas 360, la cabeza gira 360, bueno el mío, el defecto de fábrica que tuvo este muchacho fue que se le tiende a caer mucho la cabeza de esta manera, ya que está como que muy floja, eh, sus articulaciones de la cabeza ya no existen ahora, hoy en día, ya que podía bajar hasta aquí, como si estuviera mirando algo ¿Por qué todavía estamos aquí? solo para sufrir, cada noche, puedo sentirme mi pierdo abajo, triste, y regresarlo, regresarlo de esta manera, para mirar arriba, mirar abajo, 360, 60, bien, sus pies se pueden levantar hasta aquí, muy buen rango de posibilidad, su cintura está como que levemente articulada, pero parece súper raro esa articulación, como ven, es muy chistosa en ese tiempo de abarriza esas articulaciones, no puede rotar, más bien rota de esta manera, muy, muy rara, y aquí tiene el mismo, eh, número de placa que tiene la anterior, aquí creo que se llega a apreciar un 4NZZ, Z454, bueno, le falta arreglar muchas cosas de este muchachón, ya tiene su tiempo, está muy viejito, me da pena un poco, pero ese es el chiste, ya que está oxidado el viejo, y nadie lo ayudó en ese tiempo, ya que habrán visto la película 2007, pierde las piernas, nadie le ayuda, se queda ahí, le dice quiero estar con Sam, y bla, 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 bueno, comparativas típicas que ya se van a hacer en el canal de ahora en adelante, en Optimus de TLK, como ven, eh, su antecesor que viene en el pack, el Duo Pack, el Bumblebee de 74, ah, otra figura que también se va a volver típica aquí en el canal, es Berserker, que está, de casi del mismo tamaño que el anterior Bumblebee, un poquito más alto, si se llega a parar un poco bien, de esta manera, a ver, voy a arreglar algunas cositas, a ver, si es que no se vuelve como borracho, parece borracho este Bumblebee, a ver, está levemente más alto que Berserker, bueno, obviamente si hablamos de esta altura hasta su cabeza, pero por las puertas se está pasando, bueno, eh, creo que eso sería todo amigos, recuerden suscribirse, dejar un like, eh, recuerden seguirme en mis redes sociales si quieren contactarse conmigo, hablar conmigo, si quieren preguntarme sobre algunas cosas, y eso es cierto, hasta pronto, bye. ¡Suscríbete al canal!